¡Damas y caballeros! Soy su capitán, el pez olvidadizo. En nuestro viaje que durará toda la canción, el clima será agradable. El cielo se cubrirá de nubes blancas. Ahora, con su permiso, hablaré con la torre. ¿Puedo despegar? ¡Permiso de salida, capitán! ¡Que tengan un buen viaje! Tiene dos alas y una cola. La torre permite volar en mi avión. Tiene dos alas y una cola. La torre permite volar en mi avión. ¡Damas y caballeros! ¡Damas y caballeros! ¡En el cielo! ¡Estamos entre las nubes! ¡Aterrizaremos pronto! ¡Gracias por elegir a los amiguitos para este viaje! ¿Puedo obtener el permiso de aterrizaje? ¡Por supuesto, capitán! Todas las condiciones están disponibles. ¡Puedes aterrizar! ¡Veamos! ¡Vamos a descender! Mi avión vuela en el cielo, vuela en el aire. La torre permite volar en mi avión descender. Mi avión vuela en el cielo, vuela en el aire. La torre permite volar en mi avión aterrizar. Mi avión vuela en el aire. Mi avión vuela en el aire. Mis amiguitos te, te sean un buen día.